Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Menta Coqueta y el día de hoy te voy a enseñar a hacer una pulsera tipo girasol con estas caritas de fimo, está súper fácil y muy divertido de hacer. Recuerda seguirme y ahora sí, vamos a comenzar. ¿Te gustaría aprender bisutería desde la comodidad de tu casa, emprendiendo con tu negocio y generando ingresos extras? ¿O estás estresada y no sabes por qué camino continuar? Con este completo curso de bisutería y o accesorios en macramé, podrás aprender las técnicas básicas para diseñar y crear tus accesorios. Incluso la bisuterapia te ayuda a relajarte y a drenar cualquier situación difícil por la que hayas pasado y encontrar una forma positiva de crear tu emprendimiento diseñando accesorios hermosos. Aprovecha esta oportunidad y emprende con tu negocio. Vamos a necesitar nuestra tabla para tejer nuestra pulsera, hilo chino del color de tu preferencia, yo lo voy a tomar amarillo, caritas felices de fimo, unas tijeras de bisutería, mostacillas blancas, un encendedor y una regla. Eso es todo. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a tomar nuestro hilo chino y vamos a tomar unos 90 centímetros de hilo, porque la parte de la mitad la vamos a hacer doble hilo. Y aparte vamos a tomar otro hilo de 180 centímetros. Vamos a tomar los hilos y los vamos a adelgazar con nuestro encendedor. Ponemos un momentico aquí y jalamos. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el hilo de 90 centímetros, lo vamos a doblar por la mitad y a unos 9 centímetros vamos a ponerlo en el ganchito para poder tejer. Tomamos nuestro hilo de 180 centímetros y vamos a empezar a tejer nuestro hilo cuadrado macramé, que se los he enseñado muchísimas veces. Y vamos a empezar tejiendo toda la pulsera con este nudo. Hacemos una P de este lado, este lo pasamos por encima y lo traemos hacia abajo, lo sacamos por la orejita de la P y apretamos. Ahora hacemos un 4 de este lado, este lo pasamos por encima y lo pasamos por debajo sacándolo por la orejita del 4. Y apretamos. Este es el nudo cuadrado macramé. Y seguimos así hasta hacer unos 5 centímetros. Vamos a empezar. Cuando ya tengamos nuestros 5 centímetros tejidos de este nudo cuadrado macramé, en estos hilos de aquí de la mitad vamos a poner nuestra carita feliz de Fimo y aquí a los lados, en cada uno de los hilos, vamos a poner unas mostacillas blancas. Tomamos nuestra mostacilla, las ponemos en el hilo. Vamos a poner 7 mostacillas de cada lado para que abracen la carita feliz. Y ahorita lo que hacemos acá es hacer el mismo nudo cuadrado macramé. Lo que hacemos es hacer el 4 de este lado, este lo pasamos por encima, lo pasamos por debajo de todos los hilos y lo sacamos por la orejita y apretamos. Ahora hacemos el 4 de este lado, este lo pasamos por encima, lo pasamos por debajo de todos los hilos y lo sacamos por aquí. y apretamos. Y hacemos otro nudo. Y ahora volvemos a repetir esto con las caritas que quieras poner. Yo voy a poner 4 caritas. Y ahora volvemos a repetir esto con las caritas que quieras. Y ahora sí, seguimos tejiendo otros 5 centímetros abajo de la pulsera para terminarla con el mismo nudo cuadrado macramé. Cuando ya tengamos toda nuestra pulsera tejida, vamos a cortar estos extremos o estos hilos que nos sobraron de aquí. Quemamos. Ahora vamos a rematar la pulsera. Lo que hacemos es juntar estos hilos. Y vamos a hacer el mismo nudo cuadrado, pero corredizo en este caso. Hacemos el 4, pasamos este por encima, lo pasamos por debajo, lo sacamos por aquí y apretamos. Ahora hacemos el 4 de este lado, pasamos por aquí y apretamos. Y vamos a hacer 4 nuditos. Cortamos, quemamos. Y así queda nuestro nudo corredizo cuadrado. Ahora vamos a poner una mostacilla en cada uno de los hilos, en la parte de aquí. Y vamos a hacer un nudo sencillo en cada uno de los lados. Cortamos y quemamos. Así queda esta pulsera. Miren cómo queda rematada de bonito. Y miren esta pulsera tan bonita. Es una idea súper fácil de hacer y muy entretenida. Me gustó muchísimo. Y así es como queda puesta la pulsera. Comparte este video, regálame un like y nos vemos entonces en otra oportunidad. Te voy a dejar más videos de pulseras de hilo y para que me sigas en este canal. Nos vemos. Chao.